En nuestro laboratorio, Virología Ambiental y Biomédica, aquí en el Indosis Bio, intentamos establecer nuevas estrategias de control a nivel preventivo, diagnóstico y tratamiento de bacterias multiresistentes y para ello hacemos una aproximación utilizando los fagos, que son virus depredadores naturales de bacterias. En ese caso lo que hacemos es hacer una bioprospección, salir al campo y buscar estos virus, que van a ser virus buenos, que nos van a ayudar realmente a poder luchar de forma estratégica frente a bacterias que a día de hoy no tienen tratamiento. Esto lo hacemos desde la aproximación One Health, no solamente bacterias que causan resistencia y muerte a nivel humano, sino que también salud animal y vegetal, un biocontrol ecosostenible, en el cual vamos a partir de un virus que va a, de forma muy específica, ir hacia una bacteria diana, que es nuestra bacteria que queremos realmente combatir y utilizamos el virus como maquinita de matar. Realmente el virus reconoce a esa bacteria y la elimina, pero además es un tratamiento, digamos que autodosis, porque va a generar nuevos virus que van a eliminar estas nuevas, estas bacterias que están en el instituto de infección. Por tanto, realmente es una aproximación un poco diferente, es alternativa al uso de antibióticos, pero además también podría ser sinérgica. Podríamos intentar combinar antibióticos con fagos para volver otra vez sensibles a las bacterias a los antibióticos. Y bueno, lo hacemos desde un estudio de ciencia básica, intentamos estudiar los mecanismos de interacción entre fago y bacteria, interacciones entre los propios virus para realmente implementar una estrategia que sea eficaz. Pero además también tenemos una vertiente bastante translacional, ¿vale? Por una parte hacemos directamente ensayos en planta o en animal para ver la eficacia de los fagos en vivo y tenemos una parte de translacional biomédica en la cual tratamos a pacientes como tratamiento compasivo porque a día de hoy estas terapias alternativas todavía no están legisladas, no existen realmente alternativas que se puedan utilizar en pacientes que tienen bacterias multiresistentes y por tanto se puede utilizar como tratamiento compasivo. Por tanto, en el laboratorio vamos desde aislar un virus del ambiente, caracterizarlo, mejorarlo, optimizarlo hasta producirlo para llevar a cabo una terapia, una nueva terapia basada en estos virus que va a ser después utilizada para intentar tratar a las personas que tienen este tipo de infecciones que por desgracia en España son muchas. Los estudios dicen que más o menos unas 3.000 o 4.000 personas al año mueren aquí en España por bacterias multiresistentes y debemos tomar acción ya para realmente desarrollar e implementar nuevas estrategias para combatir estas bacterias.